Bueno, entonces, en principio yo quería agradecerles por haber venido a esta charla, una revisión a la biología de los amonóideos, también llamadas amonitas. Yo soy licenciado en paleontología de la Universidad de Buenos Aires, ahora estoy haciendo mi doctorado. ¿Vamos esto? Ahora estoy haciendo mi doctorado. Y bueno, yo soy especialista en invertebrados fósiles, más específicamente en este grupo. Les quería comentar que el año pasado tuve la oportunidad de estar un año en Colombia y tuve la oportunidad también de revisar una gran cantidad de material, tanto el Museo José Rodríguez Gómez como el de varias instituciones de Villa de Leiva. Y bueno, también realicé un montón de bibliografía y pude encontrar, pude determinar que tenemos una gran diversidad de amonites. En este caso tenemos también formas planespirales y también tenemos formas desarrolladas del tipo heteromorfo. Estas son las formas que usualmente son formas más extrañas, eso es lo que significa heteromorfo. Y bueno, hice un catálogo que no está publicado porque la verdad es que no conseguí muy buenas fotografías. Esto se ve en principio porque muchos de los solotipos no se encuentran en Colombia, como ustedes tienen conocimiento. Vamos a ver que eso en principio es una gran desventaja, pero también es algo que quizás nos dé paso a otro tipo de estudio que va a ser un poco más interesante. Bueno, de este catálogo puede rescatar que existen al menos 135 especies reportadas en 36 géneros. Si vamos al punto de vista más clásico en el que se han estudiado los homonoidios, es más que nada en los estudios que se han hecho de biestratigrafía, natación relativa, correlación entre diferentes cuencas sedimentarias. Bueno, son consideradas posibles guías, es decir que tienen una gran abundancia, suelen ser fácilmente distinguibles y tienen bioclones relativamente cortos. Bueno, vamos a ver que suelen ser bastante fáciles de distinguir cuando estamos hablando de grandes grupos. Cuando tenemos a los grupos como tal es un poco más complicado el tema. Pero, ¿qué son exactamente los homonoidios? Vamos a ver que los homonoidios son un tipo de... Bueno, en realidad es este fósil, ¿sí? Que correspondería a lo que sería la conchilla del organismo en vida. Acá tenemos un molde externo y un molde interno. Bueno, los homonoidios se habrían prevenido de un animal de tipo molusco. Sí, nosotros tenemos acá todo el crán de moluscos, todo el grupo corona de moluscos, los que llegan a la actualidad. Tenemos, bueno, los monoplacóforos, poliplacóforos o quitones, las almejas, los caracoles. Estos se les suele llamar colmillos, colmillos de mar. Y tenemos todo el grupo de los cepalóforos, que es el que estarían los homonoidios. Bueno, todos en conjunto compartirían un ancestro en común, que sería este arquimolusco hipotético, que presentaría todos estos caracteres. En paleontología, el que suele ser más importante es el de la conchilla, porque es la estructura, la parte dura, que se preserva como fósil. Bueno, yo les había comentado que los homonoidios son un tipo de cepalópodos. Vamos a ver cómo sería el plan corporal generalizado de estos cepalópodos. No voy a ahondar en todo lo que son las partes blandas, pero sí en la conchilla. La conchilla está bastante especializada, está dividida en dos estructuras. En principio tenemos en este lado lo que se denomina el fragmocono, y acá la cámara habitación. Esta cámara habitación es la estructura que habitaría el organismo como tal. Y en el fragmocono tenemos esta estructura aceptada, si estaría aceptada. Estos son septos que limitan con cámaras y están comunicados por este tubo. Este tubo atraviesa todas las cámaras, es también llamado cipúnculo o filamento. Y la gracia es que a medida que crece el organismo, va generando estos septos y los va vaciando. Entonces, esta estructura sirve como el dispositivo de flotabilidad de los organismos, de este molusión específico. Bueno, esto es muy similar a lo que pasa en los vertebrados actuales con la vejiga natatoria. Vamos a entonces entrar un poco más en la historia evolutiva de este grupo. Nosotros acá tenemos un montón de formas que pertenecen al STEM, hay un montón de clavos que pertenecen al STEM. Y bueno, acá tendríamos los primeros cepalópodos, que se estima que se encontrarían en el silúrico tardío o en el deónico, temprano. Y bueno, tenemos acá el grupo en el que nos vamos a centrar, que son los hemonoidios. Vemos que es un grupo que se extinguió en el cretácico. Y acá vemos como su relación con los grupos que llegan a la actualidad. En este caso tenemos a los nautilios por un lado y acá tenemos a los colioídos que corresponden a los decápodos, que son los calamares, y los octopodos que son los pulpos actuales. Acá tenemos estas relaciones un poco más simplificadas. Acá tenemos también a los vampiromorfos y otros grupos. Yo los coloqué a todos acá como colioídos. Y bueno, acá tenemos a los halonautilios y los nautilios actuales. Esta es una curiosidad, que este es un grupo que prácticamente se creía extinguido y lo encontramos relativamente reciente en profundidad. Bueno, en el medio estarían los hemonoidios. Vamos a entrar un poco en la historia evolutiva como tal de los hemonoidios. Se supone que, bueno, acá no hablo sobre los bacteritidos como ancestros, pero en realidad serían como el grupo hermano más cercano. Compartirían un ancestro en común y tendrían una morpología al principio muy similar a esta, formas desenrolladas, con un cifúnculo en posición central, con una cámara inicial relativamente grande. Lo que vemos es que en la historia temprana de los hemonoidios existe un incremento en el enrollamiento y también empiezan a aparecer varias tendencias evolutivas, que las vamos a ver un poco más adelante. Estas estarían relacionadas con, por ejemplo, aspectos de la ecología del animal. Bueno, vamos a ver que hacia el final, bien al final de la historia evolutiva, los hemonoidios vuelven a desenrollarse. Bueno, acá yo les había comentado sobre todas esas tendencias evolutivas. Acá tenemos, por ejemplo, un incremento en la tasa de expansión de la espiral, es decir, el ancho de la espiral. Tenemos también la relación volumen y diámetro, que empieza a aumentar, es decir, la cámara de habitación se vuelve cada vez más grande. Después tenemos una particularidad, que es el plegamiento de los septos. Acá está mencionado como complejidad sutural, pero esto está relacionado más a un plegamiento de los septos. Después tenemos la reducción en la conchilla ambionaria. Y, bueno, acá es una de las cosas que les estaba mencionando sobre el plegamiento de los septos, cómo sería esta estructura. Aún no se sabe exactamente a qué se debería este desarrollo de geometrías fractales. Hay varias hipótesis que no voy a poder andar, debido a que la charla tiene un tiempo del eje delimitado, pero básicamente son las características más importantes. Especificó que esta complejidad sutural empieza a aumentar a lo largo de la ontogenia, y a lo largo tanto de la ontogenia como de la filogenia del grupo. Bueno, aquí tenemos un esquema de una conchilla de una monoidio, y acá tenemos un esquema de una conchilla de una otilusseptual. Bueno, acá ya les comentaba, acá tenemos un poco de convergencia evolutiva, sí, tenemos espirales. Y, bueno, acá las características, por ejemplo, son el septo este plegado, que yo les había comentado, los nautilus actuales es más o menos simple. Tenemos el cipún con la posición central, los nautilus actuales suelen ser más grandes y suelen ser de posición subcentral. Y también tenemos el caso de la monitela, acá no sé muy bien cómo es la conchilla embrionaria de este grupo, pero suele ser mucho más grande, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. En las monitelas, la conchilla embrionaria de este grupo suele ser bastante pequeña. Bueno, una de las peculiaridades por la que coloqué esta imagen es para mostrar la cantidad de brazos. Se supone que en los cefalópodos, la característica plesiomórfica es la de tener 10 brazos y después la característica derivada sería la duplicación de brazos o la pérdida de brazos, como es en el caso de los pulpos actuales. Bueno, el anterior era una reconstrucción más artística, esta es una reconstrucción más realista, basada en una impresión de partes blandas. Este es un animal de estos heteromorfos, que yo les había comentado, que aparece bien así del mesozoico tardío. Acá tienen el plegamiento de los heptos. Y lo que se puede ver es que el plan corporal es muy similar a los cefalópodos actuales. Bueno, acá la corona de brazos no está bien preservada, pero los autores la reconstruyen como si fuera más pequeña la que otras reconstrucciones. Y bueno, esto sería una peculiaridad. Una peculiaridad, no se suelen encontrar muchos ejemplares con partes blandas de moluscos. Bueno, acá entramos con todo lo que es el tema del desarrollo y la reproducción. Aquí arriba tenemos cómo es el caso de Nautilus y acá tenemos cómo es el caso de los amonoidios. En los casos de Nautilus, lo que vemos es que apenas se eclosiona, los huevos deben ser bastante grandes y lo que surge es un juvenil bastante similar a lo que sería el adulto, es como un juvenil en miniatura. Eso no sería lo mismo que pasa en los amonoidios, donde tenemos que apenas se eclosiona, el animal sufre una serie de distintos estadios ontogenéticos donde cambia tanto la morfología como la ornamentación hasta llegar a la madurez. Bueno, acá, por ejemplo, los amonoidios, acá se los suelen de construir con capuchones, pero parece que no tendrían, al menos no se ha encontrado un amonoido con capuchón. Bueno, acá tenemos, esta es la primera evidencia directa de hoy paridad en amonoidios. Se encontraron todas estas amonitelas, estas conchichas embrionarias dentro de uno de estos ejemplares adultos. Entonces, esta es la primera evidencia de cuidado parental. Después tenemos que la tendencia evolutiva sería de ser heteróparos, hace melparos, son estas estrategias evolutivas y más que nada en la reproducción de tener heteróparos que tienen crías que son bastante grandes y que son pocas. Semelparos es la estrategia contraria. Crías pequeñas y en gran cantidad. Tenemos en realidad puestas de más de 200 huevos. Bueno, y también tendríamos que, tendrían un comportamiento reproductivo muy similar a los cepalópodos y los calamones actuales en las que ambos, tanto el macho como la hembra, llegan hasta cierto punto en antogenia, llegan a la madurez y sufren solamente un ciclo reproductivo y después mueren. Entonces, esta sería una de las razones por las que se encuentra tan diseminado en el registro paleontológico y geológico. Bueno, acá tenemos también casos de imorfismo sexual, imoromorfismo, esta es una peculiaridad de los hormonoidios, suele ser bastante pronunciada, bueno, no suele ser bastante pronunciada, sino que encontramos casos en los que es bastante pronunciada. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de antihomorfos, macro y microconchas. La macroconcha sería la hembra y la microconcha sería el macho. Esto está relacionado a que entre mayor es el tamaño de la hembra, mayor sería la cantidad de huevos. Bueno, también tenemos que cuando llegan a la madurez tienen una serie de cambios, tanto en el peristoma, es decir, en la abertura, como en la cámara de habitación. Bueno, ya entrando con el tema del aparato vocal y la alimentación, bueno, al principio nosotros en los plantelagos encontrábamos estas estructuras, que eran tipos bivalvas, abiertos, no se sabía qué era, se pensaba que era un organismo diferente. Después se encontraron asociadas y bueno, con todas las técnicas de tomografía computarizada, lo que se ha podido determinar es que hace parte del aparato vocal. Esta estructura sería homóloga a lo que denominamos el pico córneo cefalopo actual, que sirve para más que nada trozar las presas. Y bueno, esta estructura suele ser, esta estructura en moluscos suele estar asociada a otra estructura, que es la rádula. Lo que se vio, se hicieron, se hizo un análisis ciclotrón de la rádula, se encontró, y bueno, analizando la cantidad de hilera de los dentículos, se pudo determinar de que era muy similar a la de los coloides actuales. Y también se encontraron restos de otros animales, por ejemplo, se encontraron isópodos, bivalvos, amonitelas, escamas de peces y gasteropos. Entonces, lo que vemos es que tendrían, bueno, harían parte de lo que llamamos la cadena alimenticia, estando en la misma que nosotros veíamos en el colegio, esta es una cadena alimenticia marina de la Antártica, donde vemos cómo sería en análisis de redes. Acá tenemos los cepalopos y vemos que estos animales consumen un montón de organismos, pero también son consumidos por un montón de organismos, son tanto predadores como predados. Respecto a los predadores, parece que los principales sospechosos serían otros amonoides y también los reptiles marinos. Se han encontrado varios fósiles con rastros de perforación, estas son predignias. Y bueno, como pueden ver, son dientes cónicos, que serían muy similares a los que se encuentran en muchos reptiles marinos. Bueno, acá entramos un poco, un tema también bastante interesante, que es el de las patologías. En principio tenemos acá infestaciones de serpúlidos, acá lo que vemos es que el sepúlido crecía y el amor a Dios. ¿Se me está escuchando bien? Sí, Daniel. Después tenemos acá, por ejemplo, casos de... Sí, apareció una mensaje que tenía en internet inestable. Bueno, tenemos acá también casos durante el desarrollo, eso podría ser un tumor, podría ser una cicatriz. Entonces, el asunto sería ¿qué podríamos encontrar en los amonovidios de Colombia? Bueno, como ustedes saben, esto es la mayor parte de colecciones que tenemos y los más importantes terminan en el exterior. Entonces, esto por un lado es perjudicial, pero por el otro también nos permite empezar a estudiar estos amonovidios de vuelta con una visión más clara. Entonces, bueno, yo el año pasado, como les había mencionado, estuve revisando mucho más material. Y bueno, este género me llamó la... Hice mediciones así muy básicas y pude determinar más o menos que había dimorfismo sexual. Esto tampoco está publicado, esto en realidad tiene que hacerse... Tiene un estudio más complicado, que voy a explicar ahora. Y es lo que se hace para poder determinar o comprobar una hipótesis de dimorfismo sexual es que se analiza cómo serían los cambios morfológicos a lo largo de la ontogenia, se hacen un montón de mediciones. En este caso, se mide el diámetro y un montón de parámetros. Estos después se platean a lo largo del ontogenio. Acá tenemos lo que se llama progresión angular. Y bueno, acá tenemos... En este caso, tenemos acá el logaritmo de... Acá está la escala logarítmica de estas mediciones. Se puede ver cómo cambian las estructuras, los parámetros a lo largo del tiempo. Y después se hacen comparaciones con otros especímenes. Este es un trabajo que hice, que presenté el año pasado, en el que se postula la presencia de epemorfismo en dos aminoídeos de la Antártida. Para estos tipos de estudios, generalmente se utilizan todas las técnicas de tomografía computarizada y de paleontología virtual que se han estado desarrollando. Estos son, por ejemplo, modelos virtuales. Y bueno, requieren un trabajo un poco más de laboratorio. Entonces acá yo colocaba el flujo de trabajo. Acá tenemos cómo sería en el campo y cómo sería en el laboratorio. En principio tenemos el reporte de las primeras del fósil. Después tenemos el levantamiento de perfiles y muestros sistemáticos. Estos se analizan con grillas, con diferentes estrategias de muestreo. Después se hace todo... Bueno, se propone una posible afinidad genérica y específica. Este es todo el trabajo de la taxonomía. Y después ponemos... Vamos a todo lo que son los análisis morfométricos de alta resolución a través de la autogenia. Si es posible, para poder definir una especie, lo sería incluir más de 15 especies. Digo, más de 15 especímenes. Después de esto se hace un análisis cladístico. Y a partir de esto se pueden realizar los análisis tafonómicos y la paleoecología. Bueno, el problema de este flujo de trabajo es que consume mucho tiempo. Yo hago parte de varios grupos de investigación que se dedican a cefalópodos. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratando de reducir este tiempo, de disminuir este tiempo del flujo de trabajo para que sea más amable para tanto los biólogos como los biólogos que les interese este tema. Respecto a la evolución del grupo durante el paleozoico tardío en Colombia, como vimos ayer, está ubicada en una franja latitudinal similar a la de Marruecos y otras localidades del norte de África. Acá estoy hablando del leónico, el leónico tardío. Y la peculiaridad es que toda esta región suele ser muy posilífera respecto a los cefalópodos. Encontramos un montón de las formadas más del STEM, de los grupos del STEM. Han habido muchísimos reportes. Entonces sería bastante interesante empezar a estudiarlos y empezar a buscarlos en los depósitos leónicos de Colombia. Bueno, una de las posibles causas por las que no hemos encontrado, esto es un trabajo de mi directora en el que vemos que se estudia con petrografía y aquí se pueden ver las distintas estructuras. Aquí tenemos los septos y aquí tenemos la pared de la conchilla. Después, esta es una novedad, estos son estudios que se están haciendo más recientemente con todo lo que vino de los cambios de hardware y todo lo que es el incremento en la capacidad computacional. Acá lo que se hacen es que se utilizan los modelos climáticos. Se realizan, a partir de ellos, se realizan lo que se llaman modelos de nichos ecológicos donde se puede determinar en qué parte serían ideales para un tipo específico de fósil y después lo que se hace es que se protea también la currencia del fósil en los yacimientos. Esto lo que permite es calibrar tanto el modelo como para hacer hipótesis paleoecológicas del grupo. Después vamos a todo lo que es la parte del paleoclima. En principio, ustedes saben que el tetásico, como se están dando en algunas charlas, era bastante más cálido que lo que se hace actualmente. Otra curiosidad es que tenemos también el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono es relativamente alta. Entonces, lo que vemos es que en periodos más cálidos se suele pronunciar todo lo que es el fenómeno de oscilación del niño. Este fenómeno de oscilación del niño es causado por los vientos y corrientes superficiales. Este es un fenómeno que, por ejemplo, estuvo asolando este año, principio de año, toda la región australiana, donde presentamos sequía en el este de Australia y tenemos casos de inundaciones en toda la región de Colombia y Venezuela. Y bueno, lo que se hace es que la dispersión de los amonoyos es generalmente por las corrientes superficiales, entonces se flotea como serían estas corrientes y se compara con los registros fósiles para también calibrar todos estos modelos climáticos. Bueno, acá tenemos otra como novedad. Este también es una técnica que se está utilizando últimamente en los últimos cinco años. Esto es para estudiar todo lo que es malacofauna. Sirve tanto para bivalvos como para cepalópodos. Y bueno, lo que se hace es que cómo es el crecimiento, las líneas de crecimiento, se analizan las líneas de crecimiento, se puede determinar si son crecimientos anuales, si es crecimiento de verano y de invierno, y después se realizan una serie de muestreos a lo largo de la conchilla. y esto después se hace analizar la composición isotópica y se protea y se infiere. Ustedes saben que esto sirve para determinar lo que es la salinidad y la temperatura, lo que llaman el paleotermómetro. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta charla. Los dejo con esta imagen que es el primer avistamiento de este espécimen, que es espirula-espirula. Estuvo haciendo algo de revuelo en los grupos de cepalopodos. Y bueno, la peculiaridad es que es un colioido que presenta una conchilla interna y nos llamó mucho la atención de que tiene una orientación bastante particular. Si ustedes ven cómo es la conchilla de estos ejemplares, es bastante desenroscada, entonces esto tiene un montón de implicancias respecto a las conchillas heteromórmicas. Bueno, esa sería la charla. ¿Alguna pregunta? Agradecemos a Daniel por esta excelente charla y las preguntas que quieran que Daniel responda las pueden colocar en el chat. Ya llegó una primera pregunta de Carlos Alarcón. Entonces, la pregunta es la siguiente. En los fósiles de las conchas de cefalopodos, ¿cómo se puede diferenciar o qué características diferencian una concha de una monoideo y una utiloideo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. la principal diferencia es la posición del cifúnculo. Si les había comentado, si vamos acá a la... a cómo es este desarrollo. Les había comentado, en esto es lo que se observa en los nautiloidos, es lo que antes se consideraba todo un grupo grande que serán los nautiloidos, tienen en general septos simples, tienen una gran cantidad de septos y tienen un cifúnculo que suele ser de gran tamaño comparado a los amonoides que suele ser de posición ventral y bueno, suele ser un poco más pequeño. Bueno, en realidad esta no es una sinopomorfía como tal, sino que también se observa en los ortos heridos, pero serían las principales características para distinguirlo específicamente en los yacimientos más clitácicos. listo, una pregunta de Antonio Silva, ¿dónde podemos encontrar el catálogo cuando salga? No, el catálogo no lo puedo publicar porque resulta que no tengo buenas fotografías, tengo que volver a Colombia y tomar mejores fotografías, además, les había comentado que tenemos el problema que muchos de los sorotipos están en el exterior, entonces lo que tendríamos que hacer sería volver al campo y realizar estos estudios, de hecho, por eso coloqué ese producto de trabajo para si alguien está interesado empezar a trabajar en ese tema, yo volvería a Colombia recién en unos cuatro años para empezar también a trabajar en los amonovillos como tal, pero sí, lastimosamente no lo tengo publicado, si quieren les puedo dar un borrador. Otra pregunta de Antonio, ¿qué plesimorfías comunes presentan los nautiloideos y amonideos? Sobre plesimorfías, bueno, tenemos en principio la conchilla, depende hasta qué punto nos queremos volver en el pasado, la rádula, la rádula se puede encontrar en todos los grupos, bueno, en realidad el plan corporal no se, no, no es que no es tan variado, voy a hacer acá, en realidad el plan corporal no cambia tanto, tenemos, bueno, en principio la composición de la conchilla, tenemos también la presencia de cifúnculo, eso es una presión morfía, la estructura, esa estructura tipo fragmoconoide y también tenemos la cámara habitación, de hecho los noctiloidios, una parte, una peculiaridad que tienen es que tienen registros bastante amplios, no sufren tantos cambios a lo largo de la historia, eso es bastante diferente con lo que vemos con los amonoidios y bueno, en los coloidios actuales, que ahí sí tenemos un montón de sinapomorfías, por ejemplo, que se reduce la conchilla, se pierde como en los pulpos, la verdad es que es un tema bastante amplio para discutir, no creo que tengamos más de dos horas para hablarlo, pero sí, es un tema muy muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas, de esta forma pues damos concluida, oh, sí hay una pregunta, ¿la espiral de los individuos cambia según el lugar en el que habitan? Sí, esta es otra cosa interesante, los amonoidios tienen una tasa evolutiva relativamente alta, entonces se suele observar casos de endemismo, de hecho, una de las razones por las que debemos volver a estudiar a todos los amonoidios de Colombia es que, bueno, hay una cosa que se llama el bias de observador en el que uno lo que hace es que identifica una morfología y la suele comparar con cosas que son conocidas, entonces, y lo que vemos es que, por ejemplo, hay mucha convergencia en los amonoidios, entonces, por eso toca recurrir a todos esos análisis de la ontogenia para poder determinar si es una especie o no, y sí, o sea, hay varios casos en los que empieza a haber endemismo, suele haber endemismo, suele haber también muchos casos de especies cosmopolitas, pero especialmente en Latinoamérica lo que vemos es que en los distintos yacimientos suele empezar a haber una especiación en un corto periodo de tiempo. listo, ¿cuánto podrías llegar a medir los amonoidios? Uy, esto es una pregunta bastante interesante, bueno, el amonoidio más grande que se conoce llegaba a medir al parecer tres o cuatro metros, son los grupos de parapusocia en Alemania, en Colombia también llegaron a alcanzar tamaños bastante grandes, si iban al Museo José Jorge Gómez en la entrada ahí tenemos un ejemplar de un amonoidio bastante grande y sí, podían llegar, en realidad lo que se observa es que al parecer los amonoidios ocupaban casi todos los nichos ecológicos marinos y también casi todos llegaban a crecer bastante. Bueno, igual vemos que las formas más grandes las encontramos en el Cretácico junto con todas las formas de los de los reptiles marinos. Y creo que una última pregunta que la voy a juntar entonces, en Colombia cuáles son las formaciones donde más amonoideos se encuentran y segundo, algo cortico del mecanismo de flote y hundimiento en los amonoideos. Sí. ¿Quieres una explicación sobre eso? Bueno, entonces, respecto a las formaciones en las que nos encontramos, más que nada en los yacimientos de los pietácicos, yo estudié más que nada lo que es la formación paja donde se encuentran una gran cantidad específicamente los grupos de este género, del género que había mostrado. Y respecto a la flotabilidad, bueno, esto es algo un poco más complejo a medida que el organismo va creciendo, entonces, los fluidos internos de la conchilla la va desagotando, la va vaciando lentamente y se va formando el siguiente septo. Entonces, lo que daría el organismo es que funciona similar a como funcionan los submarinos actuales en las que la cantidad de líquido en la última cámara funciona como lastre y el organismo tiene la capacidad de rellenar o vaciar esta cámara para regular su posición en la columna de agua. No sé si se entendió bien, pero sí, básicamente funcionan similar a los submarinos. Listo. Entonces, de esta forma pues damos terminada la intervención de Daniel Morón Alfonso. Le damos muchísimas gracias por participar en el primer congreso colombiano en paleontología de Colombia. Esa es una cosa que quería decir, muchas gracias, me parece una iniciativa bastante genial que le dice en este congreso, nos vamos por final hacia una asociación por la paleontología colombiana y espero, agradezco también a MinCiencias y a el CONICET que son las instituciones que me están apoyando en mis investigaciones. Listo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.